Las circunstancias siempre, siempre, siempre lo dicen No podrás, la mente lo predica y el cuerpo lo orbite El estímulo se niega y no sigue, así no es posible avanzar Pero siempre viene la fortaleza, del que abre las aguas del mar Confío, Él es la autoridad Mi socorro viene del Señor, que creó los cielos y la tierra Abre sus manos para bendecirme Mi refugio viene del Señor, que creó los cielos y la tierra Rompe cadenas, mueve montañas, mi socorro es Él Confiar y tener paz en medio de las circunstancias Aunque no lo entiendas, Él tiene el plan perfecto, a su tiempo lo ejecuta Por eso nunca pierdas la certeza Por la fe Sé que lo lograrás Confía Él es la autoridad Mi socorro viene del Señor, que creó los cielos y la tierra Abre sus manos para bendecirme Mi refugio viene del Señor, que creó los cielos y la tierra Rompe cadenas, mueve montañas, mi socorro es Él Abre sus manos para bendecirme No tengo temor de esta situación, porque mi sustento depende de Dios Mi sanidad, mi bendición, mi salvación, Él es mi adoración Él es mi salvación Mi socorro viene del Señor, que creó los cielos y la tierra Abre sus manos para bendecirme Abre sus manos para bendecirme Abre sus manos para bendecirme Amén Amén